Ricky Dinger Beis es un humorista, director, escritor, guionista, músico y actor de cine y televisión británico. The Office y Strasse son algunos ejemplos de su carrera. Ricky Dinger Beis mantiene una relación con la autora y productora Hanna Fallen desde la década de los 1980. Dice que no se han casado porque no tiene sentido para nosotros tener una verdadera ceremonia ante los ojos de Dios ya que no hay Dios y que no han tenido hijos porque no nos imaginamos dedicando 16 años de nuestras vidas. Y hay demasiados niños, por supuesto. Ricky Dinger Beis confesó que se hizo ateo a los 8 años. Es ferviente defensor de los derechos de los animales, llegando a escribir a Gordon Brown para que dejara de utilizar la piel de oso negro como vestimenta para los guardias. En 2019 inicia un gira europea con su nuevo espectáculo Supernatural yendo a ciudades como París, Praga, Madrid o Londres entre otras. Se trata de su segunda gira después de Humanity. Durante su año final en 1983 como estudiante en la UCL, Gervais y su amigo Bill McRae formaron un dúo pop, Seona Dancing, y firmaron con la compañía de discos London Records. Dicha compañía lanzó dos de sus sencillos, Mortulose y Víctor Hart. Los sencillos no lograron llegar al top 40, llegando a las posiciones 117 y 70 en la lista de los sencillos del Reino Unido respectivamente. Un año después, el sencillo Moretolo se fue relanzado en Manila como medium de fad. El sencillo ganó popularidad entre los adolescentes filipinos después de ser transmitida por un DJ local en la estación DWRT-FM. Brevemente fue gerente de la banda suede y una banda de tributo a Queen. Aparece físicamente y dándose voz a sí mismo, actuando en un club de comedia de nombre Splitsides, en el Grand Theft Auto 4. Gervais lanzó un libro para niños en 2004, Flanimals, ilustrado por su amigo Robstein el cual mostraba animales que no tienen sentido. Después del éxito de este libro lanzó More Flanimals en 2005, y Flanimals of the Deep apareció al año siguiente. Un nuevo libro de Flanimals, Day of the Bleaching, salió en octubre de 2007. Hay un amplio rango de mercancía disponible, incluyendo muñecos y tarjetas de regalo. Una serie de TV de seis partes de Flanimals ha sido comisionada a la ITV aunque Gervais había dicho previamente que firmaría un trato para una película en Hollywood para que se pudiera desarrollar una franquicia. De esa manera tiene una oportunidad de convertirse en el siguiente doctor. Su Soemar Men. Ricky Gervais ha presentado cinco veces la gala de los Globos de Oro. Sus formas de presentarlos fueron muy poco ortodoxas. Usó la vida privada de los nominados para reírse de ellos. Algunas de sus frases más polémicas fueron, Cuando Brad y Angelina vean a nuestros dos próximos presentadores van a querer adoptarlos. Con todos ustedes Ken Choong y Kevin Hart, con todos ustedes el protagonista de la supercomedia The Martian, también es la única persona a la que Ben Affleck no ha sido infiel, Matt Damon, y un fuerte aplauso para el padre de Aston Kachar, Bruce Willis. En 2020 vuelve a ser el anfitrión de la ceremonia por quinta y última vez. Ha ganado dos Emmys, tres Globos de Oro y siete BAFTA. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal.